Muy buenas para todos aquellos amigos y amigas que nos están viendo desde el canal de Youtube Hoy por poco no hay vídeo chicos, mirad la parte esta del croma que está por aquí Se me ha rajado el croma en 5 partes diferentes Estaba grabando el tweet mientras hacía bricomanía Estaba pegando las partes del croma que han sobrevivido Y bueno, más o menos me han logrado tapar hasta aquí A ver si mañana lunes puedo ir a comprar uno Si soy capaz de despertarme temprano Porque si trabajo por la noche me van a dar por culo Pero bueno, voy a intentar comprar uno Porque ya sabéis que he puesto otro croma blanco Pero el croma blanco no funciona El croma blanco no funciona José, ¿a quién se le ocurre poner un croma blanco? ¿Qué queréis? Si en el paquete que yo me compré me venía uno blanco y uno verde Digo, ¿el blanco para qué será? ¿Para ponerlo de sábana? Pues no lo sé Yo no sé si eso era para ponerlo de sábana o para meterme en el culo ¿Por qué? ¿Vosotros veis que funciona? No, no, yo veo que no funciona una puta mierda He tenido que pegarle el verde encima del blanco Así que imaginaros como estoy hoy Pero eso no me va a impedir grabar vídeo Señores, hoy tenemos videíto del editor A mis amigos, a mis familias A mis amigos del tweet Le he enseñado la miniatura de hoy Digo, tengo miedo chicos, tengo miedo Os la voy a enseñar a vosotros también Porque es que no tiene desperdicio No tiene desperdicio Yo no sé si el editor mío quiere que me cierren el canal O no quieren que me cierre el canal Yo voy a decir lo mismo La madre que lo parió Atentos al lado, os enseño la miniatura Veréis si eso es un editor normal o no normal Yo creo que normal tiene poco El chico este de normal tiene poco Se ha empeñado en que nos cierren el puto canal Os enseño la miniatura Comparto pantalla, comparto pantalla Atentos al dato Mirad, mirad que miniatura me ha hecho Me ha puesto una calva como si fuera un gorrito de bañarme Un gorrito de piscina Pero que encima el cabrón no se haga contento con eso Que me ha cortado las orejas Me ha cortado la oreja y me la ha puesto de pico Como si fuera un puto Grendly Mirad, soy el duende de navidad Soy el duendecillo de navidad La madre que lo parió Pero bueno Y encima no se ha quedado bien Que encima pone a María Yo no entiendo nada No entiendo nada Me da miedo de este puto vídeo en directo Me da miedo reaccionar a mi vídeo Pero bueno Como siempre Como siempre Igual que digo que la otra miniatura Se sacó la polla y estaba guapísima Esta, lo siento, curro Pero A mí no me ha gustado A mí no me ha gustado Voy a preguntar aquí a la audiencia A ver si le ha gustado la miniatura Porque No puede ser Chicos, por favor Pregunta-respuesta Y responde con sinceridad O ha gustado la miniatura O no os ha gustado la miniatura No me seáis troll Porque de vuestras respuestas Yo las tengo en cuenta Así que venga De momento Vamos al lío Estamos en el puesto Un momentito Voy a cerrar esto Voy a cerrar esto Y ya está Mientras se está procesando el vídeo Que vamos a ver a continuación Vamos Os cuento un poquito Cómo vamos No, no Sí Parece Melendi What the fuck Por eso el editor no estaba Estaba trabajando Ja, ja, ja Y lo que hizo Ja, ja, ja Qué buen editor La madre que te parió La madre que te parió Sí, tío Es muy graciosa Sí, ja, ja Vosotros todo lo que sea Meterse conmigo es gracioso Anda, contento por culo Venga, vamos al lío Estamos en el puesto 645 El otro día No pude jugar Directo Así que no vais a ver Vídeos del sábado Porque No me iba bien El internet Perdí 8 partidas Porque se me desconectó Así que dije Mira chicos Voy a cortar el directo Porque como se está cortando El directo Y las partidas No las podemos jugar Voy a jugar yo solito Y jugamos solito Subimos puntitos Y nada Luego ya pues Han creado la nueva sesión Y GG Pues nada Estamos en 2057 copas Puesto 645 Y vamos a empezar Las arenitas de hoy Hoy Ya que no estamos en sesión Chicos ¿Os parece si probamos Un nuevo equipo? José, José, José ¿Qué me estás contando? ¿Que quieres probar Nuevo equipo? Sí, quiero probar Nuevas combinaciones Me hace ilusión Chicos Me hace ilusión Quiero probar Nuevas combinaciones ¿Me dejáis? ¿Me dejáis probar Nuevas combinaciones? Venga, leo el chat Probamos nuevas combinaciones Cuando perdamos un par de partidas Vemos el vídeo Que nos ha hecho El packing editor Sí Vale, pues a ver Vamos a inventar Una nueva compu Vamos a crear una estructura ¿Ok? Vamos a cerrar esto Por ejemplo Removemos este Y vamos a crear Una nueva estructura A ver que podemos crear A ver que podemos crear Mira, este bicho Hace tiempo que no lo uso Quiero usarlo No sé dónde lo voy a poner De momento lo voy a dejar Ahí puesto Bueno, aquí es donde apareció Venga Ese bicho se va a quedar ahí Venga Un ataque trasero También puede tener Ataque trasero Y faltaría un tanque Faltaría un tanque Faltaría tanque Tanque, tanque Que tanque podríamos meter De veneno O de mariposa Vamos a meter de veneno Venga, vamos Esta estructura puede quedar guay No sé si pone este atrás O este atrás Vamos a probarla así Vamos a probarla así Si funciona Lo dejamos Si vemos que falla Que este O sea, que este muere muy pronto Y le atacan a este Cambiamos al pollo Por esta, ¿vale? Os voy a enseñar Hoy cómo se crea Una estructura ¿Ok? La estructura esta Sería básicamente Tanque María que vi para adentro Es decir Persona O sea Axie Que ataca a su bicho trasero Para eliminar A su mayor fuente de poder Por lo general Por lo general Ya sabéis que si tienen Terminator No es su mayor fuente de poder Pero sí En cierto modo sí Porque es el último Que te da por pulo Venga, Tess Vamos a dejar un test ¿Ok? Vamos a probarla así Después vamos a estar probando hoy Estructura ¿Ok? Ya dice que cuando terminar La sesión Vamos a estar probando estructura Yo no sé si la vamos a probar Todas hoy O simplemente vamos a probar Hoy esta Si me gusta Le damos el visto bueno Y después probamos diferentes Así que no te pierdas Estos vídeos que vienen Estos días Porque van a hacer Estructuras diferentes Me vas a ver jugar Con diferentes estructuras Hemos seleccionado eso Yo creo que puede estar bien Puede estar chula Puede estar graciosa Puede estar curiosa A ver qué tal A ver qué tal Me da miedo Porque no sé usar Esta estructura ahora mismo Pero Yo creo que Aprenderíamos rápido Sí Lo bueno de saber Las cosas que tienes que saber Sobre arena Es que da igual Qué equipos Escojas Que básicamente Tienes que Tienes que testear Simplemente un poco El daño Un poco el Cuándo tienes que defenderte Un poco Cuándo tienes que pasar turno Quitándolo de Contar pepita Contar cartas Bla 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 Velocidades Etcétera No ve Hoy no nos quieren poner Hoy no nos quieren poner Con otro Contrindante Tienen miedo Bueno vamos a ir viendo Mientras si se ha subido el vídeo Ya Ok se está procesando Se está procesando Unos 14 minutos Nos da tiempo jugar Bueno a este ritmo 5 arenas Como mucho Bueno ni 5 3 Vale quito eso Quito eso Y listo Os voy a poner El chat para leeros Eh José de los Riosotos Si haz un nuevo equipo Sí sí Vamos a estar probando Ya os dije Os lo prometí Que cuando terminase la sesión Íbamos a estar probando Nuevos equipos Para que vosotros Pudierais comprar Nuevos equipos En caso de que Quisierais renovar Vuestro team Voy a probar Diferentes estructuras Para ver si os gusta O no os gusta La que más guste Hacer un copia y pega Y listo Vale Al final del todo Voy a dejar las cartas De cada bicho Para que podáis crear Las estructuras que queráis Ok Que estamos probando Ok Puff Bicho de veneno asqueroso Vale Yo creo que este nos va a ganar Simplemente por la estructura que tiene Nos faltaría daño Para sobrevivir a estos bichos Nos va a matar el veneno Así que este sería como nuestro contest Eh No entiendo por qué ha durado tanto En buscarnos nuestro contest Si es la primera vez que jugamos Con este equipo No lo entiendo Bueno Todos probar Todos probar Pasamos turno Que nos robe si quiere Si os fijáis bien Este es como si fuera mi mecha Esta estructura Es como la del mecha Pero en veneno Este es como si fuera el mecha Este es como si fuera el samurai Y la pipiritera ¿Entendéis? Pero en veneno Es la misma estructura Pero con veneno El juego me lo ha puesto En plan Toma Jódete perra No quería Estructuras con veneno No quería De eso Pues toma Ahí tiene Vamos a ir quitándome cartas Porque si no Está mal golpecito Me voy a envenenar con todo, lo sé, pero Se ha aguantado el Se ha aguantado el El veneno dos turnos muy bien, tío Se lo ha aguantado muy bien Vamos a intentar quitarle carta Aunque, ya digo Esta nos va a matar el veneno Nos va a matar el veneno Y el veneno se lo llevó Y el veneno se lo llevó La, 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 la Veneno se lo llevó Con este tendría que ganar realmente con verdecito Voy a intentar que verdecito no muera, pero ahora mismo Lo voy a dejar así A ver si intenta hacerme un María que voy para adentro Sería gracioso Vale, ok Le va a pegar a mi pollito Mi pollito está muerto Vale María que voy para adentro, nada, tranquilito Pam, pam, y muerto Bueno No está mal, a ver Wow Me da un poco de coraje Tener que jugar con un equipo así En la primera partida, tío Hijos de perra Vale, bien Yo quiero que me mate el cabronete Quiero quedarme con verdecito Aunque con tanto veneno Yo no sé si vamos a aguantar Tendría que aguantar más turnos Tengo que aguantar por lo menos Dos turnos más Para ganar tres Así que, puf, cuidadito A este ya no sé si le va a pegar más Los bug Venga, pasa turno, perra No me... Echa mi veneno solo No gastes puntos Bien, coño No gastas energía Solo una Así que me toca Robar como la perra que soy Energía para mí Energía para mí Nice Ok Son 7 y 7 Uf Dios Va a morir Va a morir Va a morir con un par de turnos Voy a tener que intentar por lo menos uno Quizás... Vamos a intentarlo Se va a morir No voy a ir ni a atacar Porque como tiene cartas de cero Es un GG Pero... Quiero quitar vida de adelante, tío No, no va a aguantar Tenía que verme cubierta de adelante, José Qué tonto eres, coño Cúbrete al adelante Si has dicho que vas a ganar con el adelante Juega con el adelante La he cagado en este turno, ¿vale? Ahí ya es un GG Ah... Venga, no pasa nada No pasa nada Primer equipo era imposible Era nuestro counter completamente Así que... No había mucho que rasca ir Porque dura tanto, tío En buscando equipo ahora No entiendo Cuanto más sube Más tardan en buscar equipo Yo me acuerdo cuando estábamos en el top Eres un maldito Eres un maldito Comerme los huevos, perras Compro Bienvenido Cuando yo estaba en el top 100 Madre mía Para buscarme partida Podía hacer 5 o 6 minutos 5 o 6 minutos Para aquel entonces yo jugaba en el móvil Dejaba el móvil en la cama Con sonido Y me ponía hacer otras cosas Cuando ya me saneaba la partida Ya empezaba a jugar Pero no ve qué ruina Qué puta mierda, de verdad Guau Lo vamos a descartar Y le vamos a robar energía Bueno, él no va a robar energía A nosotros, ¿verdad? Pero bueno Dios Hemos hecho el mongolo Hemos hecho el mongolo Dios Le hemos dado O sea, le hemos quitado cartas Pero no le hemos dado cartas José, ¿eres un maldito? Pues sí Ya he dicho que con este equipo Soy un puto maldito ahora mismo Tenemos que aprender Acabas de cagar la partida, José Sí, cierto Lo sé Lo sé José tan rápido Sí Y tan rápido, amigo Y tan rápido Que le hemos cagado Y tan rápido Que le hemos cagado Ja, 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 ja José, la grosería José Cuando vayas a comprar el croma Fíjate si venden manos Ja, 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 ja Me está llamando Manco El muy hijo de perra Cómemelo, huevo Yo creo que el pescado Tiene que ir atrás, tío Yo creo que el pescado Tendría que ponerlo atrás Básicamente, por ejemplo Porque si me toca esta estructura En cuanto me viole a la planta Que me la va a violar ahora En el turno 3 Mi pescado se queda vendido Mi pescado se queda totalmente vendido Entonces, claro Si he hecho el mongolo En los primeros turnos No tengo que hacer mongolo En los primeros turnos, claro Esa sería la Vamos a jugar un par de partidas más Sin hacer mongolo En los primeros turnos Y... Es que no vean Me está tocando Bichos con las cartas de Conte Por ejemplo Normalmente no me suelen tocar Con la puta cola de mierda esta Ahora que tengo un Duff Ahora que tengo la puta mariposa De mierda me toca Con las colas de mierda esas ¿Os podéis creer? Pues yo no me lo creo Voy a quitarle vidita A los cabrones hechos Porque el cabrón este Va a morir mientras yo me defiendo Con este Así que Hay que quitar vidita Vamos a descartarle por completo Y vamos a matarle A la planta A ver si podemos hacer El máximo daño posible Que no, que no activo el boss Cabrones Que estoy explicando Que soy muy pesado Vale Se defiende Eso era obvio Y me roba Y me roba la lentilla Que me he guardado Perra Así te atarganta Pues venga Le descartamos cartita Le descartamos cartita Y le descartamos cartita Va a tener pepita Pero no va a tener cartita Perra Te voy a dejar con Tres putas cartas Todo el rato Bien Lo he dicho A tomar por culo Bicho ese Se queda con una carta más Va a tener cuatro cartas Eso está bien En caso de que tuviera ya cero Vale Me cargo el cabrón cps Se queda tuneado Y me pega Uff Dios lo que me quita Dios lo que me quita Mi orto Devuélveme mi orto Que me la has robado Que me la has robado Que me la has robado Nada es la No te queden en la coño No te queden en la Me cago en la madre Que te ha parido Me cago en la madre Que te ha parido Si no llegué hasta la este Me puedo defender completamente Sin miedo Pero es que ahora tengo miedo Claro Es normal Ahora estoy jodido Ahora él va a pasar turno Y ya me ha ganado la siguiente Así que Voy a hacer esto Como si no pasase Va a pasar turno Necesita cartas Va a pasar turno Pues si sabes que va a pasar turno Es que si no lo pasa Me gana ¿Entendéis? Nada Paso Cuatro cartas del tirón Me voy a comer Así que cuidadito No sé si hace tiempo Que no uso yo el cabrón este Nos ponemos 300 defensa Primer golpe nada Segundo golpe nos falla Y tercer golpe se queda tuneado Hemos aguantado el golpe perfectamente Pum Le quitamos el stun Le damos con la colita Le damos con la colita Y Solo tiene tres cartas Lo bueno Oh Tenemos que matarlo Si no morimos con el rayo Fulminador GG Nah GG Primer golpe falla O sea Primer golpe nos da Se tunea Falla Y nos mata Uh Pues casi Casi Simplemente tengo que aprender un poco más A jugar el bicho ese trasero Tengo que aprender a jugar un poquito más el bicho ese trasero Y me falta daño Tengo que Tengo que eliminar la fuente de poder Antes de ¿Cómo que disconecte? Vamos coño Tengo que aprender a usar la fuente O sea A eliminar su fuente de poder antes Es decir Los primeros turnos Son muy importantes Tengo que usar estas mejor Vamos a intentar Usarla un poco mejor Vale bien Veneno por uno José ¿Por qué no has tirado los dos? Porque yo no sé si va a atacar a la primera o no Simplemente quiero tirar Veneno Si me da acá Se envenena por uno Por lo menos Y robo energía El siguiente veneno Para cuando crea que me vaya a atacar 100% Ok Ahora si yo fuera él pasaría turno Si yo fuera él pasaría turno Entonces yo simplemente me voy a curar Bueno O robaba energía ¿Veis? Porque sé que va a pasar turno Chicos Simplemente es lógica Si me ha cancelado la boca Él sabe que yo a él no le voy a robar energía Si sabe que yo no le voy a robar energía Puede pasar turno tranquilamente Sin miedo a perder su propia energía Entonces Simplemente era por eso ¿Entendéis? Sigo aguantando un poco Estás troleando con ese equipo Buenas máquinas ¿Te has cambiado el equipo? O sea ¿Lo has comprado O ya lo tenías? Ya lo tenías Bienvenido Luis Sancho Ese ase es súper gordo Sí Se llama cebaita La verdad que Está tan gorda porque come mucho Yo le digo cebaita No comas tanto que te va a poner mala Y cebaita venga Y venga Y venga Y cebaita Siempre llevándose las cosas a la boca Pues ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Si yo ya no puedo controlarlas Yo no puedo controlarlas No me hace caso ¿Vale? Encuentro en cuatro Encuentro en cinco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bienvenido Que nombre más largo Te voy a leer solo lo último Sí, tío ¿Cómo se consigue la beca? Exclamación beca Y te lo cuento Chiquitín Vamos a violarle al bicho de atrás GG Este tiene que morir Así ya no da más por culo Pose ¿Por qué vas por el de atrás? Este tiene más velocidad Que el de adelante Y encima igualmente Tenía el 20% de velocidad Por la bota Ahora sí está saliendo bien la partida Ahora la estamos controlando Un poquito mejor Antes estábamos jugando a ciegas Como un puto mongolo Así que Bueno No digo que vayamos a ganar Pero Sí está la partida Un poco más chula Sí está un poco más chula Sí está un poco más chula Ahora vamos a violarle a la planta Él me tiene que eliminar al bicho este Si ha gastado una de fuente de poder Y antes ha gastado con esta También para planta Tiene que atacar Una gana de atrás Quizá le queda otra Coronada Lo que sea Pero no sabe si yo Lo hubiera matado Tendría que usar con esta Porque en verdad Ahora tiene Tiene que tener miedo De que yo no la mate Yo creo que esta es nuestra José ¿Por qué no pones al P detrás? Porque estoy usando este Determinator Estoy usando el bicho este Determinator Por eso no pongo el P detrás Simplemente el P ahora mismo O sea El P La función que tiene La estructura que he creado ahora mismo El P La función que tiene Es matar su bicho trasero Y ya está Una vez que ha hecho eso Puede morir tranquilamente Puede morir relajado Entonces claro Como ya ha hecho eso Pues simplemente Que muera relajado Y listo Vale No le voy a robar Porque va a fallar Entonces si se la ha robado Bien Vale Pues nos quedamos uno contra uno Con el subnormal profundo Este Eso está genial Hemos ganado Yo creo que uno contra uno Debería de ganar mi bicho Aunque Pescao tenga un 15% De ventaja sobre yo Sobre la mierda esta Bien Ha hecho el Mongolo ¿Qué te crees? ¿Que me voy a poner la concha? No 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 Te robo O sea Te robo carta Te robo carta Te robo carta Y encima Bueno Te robo No te destruyo Sería la palabra correcta Porque no le estoy robando Le estoy destruyendo Como se haga hasta los dos Pues no eso Le van a tocar cartas de pescado Entonces sigo usando esto Por eso no uso la concha Porque eso quita un poquito más ¿Veis? Se tunea Falla No genera energía Pero uff Al final me gana Cuidadito Cuidadito que me gana Cuidadito que tengo miedo Venga que me toque las cartas de cero Hace un poco más de daño Coño Así me mata Me quita el tune igualmente Vamos a hacerlo así Creo que así sería Si le tira el ojo Si le mata El tune Él no te va a matar Venga vale Ya sabéis que no suelo usar bicho este Así que Estoy un poco Creo que voy a hacerlo así Una carta de pescado Me tiene que quitar por cojo Vamos a hacerlo así Que me rompe el escudo Y luego falle Ya está Si así Rompe el escudo Falla Y me mata Uff Que asco tío Que malito soy José De un malito Pues si Si no le gana ni un pescado Apague y vámonos Apague y vámonos Madre mía Vamos a probarlo El bicho este atrás O sea Vamos a probar el pescado atrás Pero yo me creo que ese determinito Que está mejor Vamos a tener mala suerte O No funciona mucho O yo no sé usarlo Una de dos Puede ser Puede ser Todas esas Ya sabéis que Cuando estamos probando bicho Todos somos unos malitos José ¿Qué te parece un pez con running? Pues un pez con running No me gusta un pez con running Porque le disminuye la velocidad No me gusta Personalmente Enhorabuena A ver si el video ya se ha subido Se está procesando Ah vale Se está terminando Bienvenido José Toca yo Vale No sé que me ha hecho No sé si me ha chupado una o no Yo creo que me ha tenido que chupar No Ha tenido que ganar con la antena Y chupado una quizás No sé Tiene tres Yo le he tirado Y el dos Ok Ha tenido que hacer el dos Entonces espérate Este es el más rápido 55 ¿Vale? Ya sabéis Si tenéis little low No vais a atacar al último Vais a atacar al más rápido En este caso Simplemente uso esto Por defenderme Adiós José 100 bi Madre mía Creo que ha sido el que más bi ha donado En todo lo que llevo de No a ver Crítico de 400 Cómemelo huevo Hijo de la gran puta ¿Cuántas copas? 2000 y poco No hemos quedado Estamos en expuesto 600 650 creo ¿Cuántas copas? ¿Probando un nuevo equipo? Si estamos probando un nuevo equipo Nueva estructura A ver si funciona No le veo la silencia Altea en ese José Ponte el Mecha Que os gusta el puto Mecha Me encargo en la madre Que va a parir A tomar por culo la planta Pum Pum Y se muere con el veneno Y todo el golpe va para el otro Genial Ha hecho mucha energía Cuidadito Está la cosa chunga Tiene energía Pero no tiene cartas Es decir Ahora tengo que descartar la muerte Va a tener 3 Va a tener 3 Porque entre las que ha perdido Con la bicha esta Está los 3 que ha suelto con este Y el que ha suelto con este Se ha quedado sin cartas Se ha quedado sin cartas Esto es claro La cosa es Pasar turno Reventar este Va a intentar quitar un poco más de vida El cabrón este Es que este se va a curar Se va a curar Tengo que quitarle vida O sea Que se cure si quiere ahora Lo que sea Le quito vida Y después lo mato con 2 cartas Si no no Es lo que yo veo Es lo que yo veo Quizás lo hago mal Pero Creo que tengo que Debo de defenderlo Un turno más Vale Nada Hacer mongolo No me quita nada Me toca a mi Le pegamos con eso Le pegamos con la conchita Y Golpecito Vale Si se va a curar Y ahora yo no lo mato con 2 cartas Oh eh Muchos mongolos también Pues nada Que aguanta un turno más Por lo menos Creo que lo hemos perdido Quería que le iba a quitar un poco más Pero se va a poner Más de 120 defensas seguro Incluso 100 Casi 200 defensas Tiene 50 Dios Que poquito Pues nada Perfecto Se cura con una Nada Mi micho sigue vivo Yo ahora tengo 3 Estoy un poco más contento Pero un poquillo nomás No mucho más Un poquillo nomás Voy a dejarlo que muera Podría tirar esto Por si este me tira algo Que de la primera Falle la siguiente Y me tengo que matar con 3 Pero si me pega con él De atrás Sería un GG Voy a intentar matarlo en esta A ver si puedo Se quedó en slime Me mata Que hijo puta Pues nada Me va a ganar Porque va a tirar el 4 cartas Y yo tengo 2 solo Pero bueno Está bien Doble meadito en la cara Un meadito Y una espada terminadora José Pues venga Vamos a estar allí Se pone 100 de defensa Nos pega con 4 cartas ¡Pum! 160 160 Gigi Que malo soy Tío Que malo soy La madre que me ha parido Voy a jugar una más Voy a jugar una más Si no me convence A tomar por culo El equipo este Puta madre José Quiero hacerte el sexo Venga a ver Vamos a probar otra cosa ¿Vale? Sería ir agresivamente ¿Ok? Voy a jugar como si este pescado No tuviera el Little Low Como si todas las cartas de pescado Fuera de ataque Como si fuera un DPS ¿Vale? Porque esta estructura Creo que puede ser buena Para crear becas Así que voy a intentar Que sea como un DPS Como si no tuviera esto Y... Es verdad que sí Que me falla una carta Pero... Claro Para esta estructura Falla una carta Pero me dan por culo No puedo No tengo ahora Para un pescado normal Y corriente ¿Vale? Nada No hemos quitado casi lo mismo Y yo le he tirado tres cartas Tío Me ha tirado dos coletazos De mierda Jajajaja Buenas Muy buenas Albert Dios Tiene ya todas las cartas Y todas las pepitas Para romperme La ha roto Voy a eliminarla Antes de que tire nada Mamarla Eso está genial Y ahora simplemente Dejo que me mate La planta Que guarro eres Ahora Eres un guarro Tío A ver cuánto le queda Al vídeo El vídeo Está procesándose No, está Está esperando A que me den el visto Bueno A ver si me lo dan Comprobaciones de Comprobaciones en curso Es lo que pone 45 48 Y 8 Atacaría Con un maría Que vi Para adentro Me va a dejar Uff Dios Que mal Voy a fallar Las primeras Entonces Que sea algo así Dios Folladitas Te están dando Vamos Para el pelo Para el pelo A mí me daría vergüenza Subir ese vídeo José A mí también me daría vergüenza Pero ya sabéis Como me la suda un poco No pasa nada No pasa nada No pasa nada Venga Un pescado contra dos terminitos Vamos ahí Claro que sí Chicos Claro que sí Vale Todavía está en curso Chicos A ver si se pone Bueno ya estamos Más del turno Vamos a salirnos Vamos a dejarlo Hacemos un golo Bueno no me ha convencido El equipo hecho No me ha convencido No me ha convencido Quizás Le falta algo No sé que le falta Pero le falta algo Le falta algo A ver Otra compu Que quería probar Era 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 bicho Ese conjocito Oye Oye ¿Por qué no has cambiado Solo la planta? Pues porque No sabía si iba a seguir Probando Equipo o no Pero sí Me apetece probar Un poquillo más Me apetece probar Un poquillo más Vamos a probarlo Así A ver qué tal Vamos a ver Con este equipo Qué tal se nos da Para aguantar un poquillo más Con el loot Vale Yo creo que Nos da tiempo Para probar Unas tres partidas Probamos la partida Y vemos El fucking video Que nos ha hecho el editor Vale Yo creo que voy a fullete Desde el principio Voy a fullete Voy a ir a fullete Le robo carta Y petece Perfecto Perfectísimo No le ha roto el cudo No le da energía Y todos Contentos Ahora bien Un placajito No Un coletazo Por si me hace Un maría que me va para adentro Creo que con Que me ponga algo No sé ni si me mata Con tres cartas Pero no me gustaría Comprobar Como no me gustaría Comprobarlo Voy a usar esto así Vale Perfectísimo Coletazo Que se me ha llevado El bicho ese feo Boom No está mal De momento la partida Está bien Está siendo controlada De momento Voy a seguir defendiendo Voy a seguir defendiendo un poco El otro día El otro día El otro día no funcionaba bien El internet Y tuvimos que salirnos Perdimos ocho partidas De las cuales Me dolió mucho Perder por la cara Si pierdo Porque soy un malito O porque pasa algo Pues mira Pero perder porque Porque se me sale Porque se me sale Da mucho coraje Placaje No le quito nada Pero el veneno Va a hacer el resto Coletazo Y se muere A mamar Pues chicos Está un poco complicado Se ha complicado Un poco la cosa Se ha complicado Un poco la cosa Tendría que defenderme A este feo O paso turno Vale Esto es un dilema Que tendría La cosa es No sé si pasar turno Y quedarme con cuatro Energía con este Intentar matar a los dos Con el bicho de atrás Cosa que estaría muy bien O defender al cabrón este Y aguantar un turno más En verdad Lo del bicho de atrás Me gusta mucho Pero quiero probar esto Quiero probarlo tío Vale Se queda tuneado Se queda tuneado Y los dos tuneados Vale Pues está bien Está bien Por lo menos los dos tuneados Eso Eso mola Reducimos velocidad Y Coletazo Por si tira el huevo El cabrón este Si se quita eso con esto Y tira el huevo Por lo menos matarlo atrás Vale No hace nada Pues placaje Y Coletazo 50 vidas Perfectísimo Seguimos atacando Antes que este Entonces genial ¿Qué viene ahora José? Pues ahora viene Un coletazo No tiene que ser dos cosas Otra vez José Porque si es listo Va a tirar huevo Y este va a tirar todo Es decir Me va a matar con el bicho este Entonces me tendré que defender Lo máximo posible Pero lo máximo posible Que pueda matar este También es clase Yo creo que sería algo así Por 10 defensa Prefiero pegarle un coletazo fuerte Por si la moca Ok Placaje Coletazo El mongolo Atacando a fulete Con el dalante Se creía que le iba a tirar una carta Que malito Que malito Ala ya te puede salir Su normal Dios Que mal lo ha hecho Que mal lo ha hecho Tenía que retirar la cola El huevo Yo voy a por él Y este me hace el combo completo No entiendo por qué no ha hecho eso No le habrá salido quizás Es muy probable Es muy probable Que no le haya salido O no lo haya pensado Una de dos Pero tratando en estas copas Tendría que haberlo pensado Bueno venga 12 horas más para matarme Cabrón Venga toma 50 y 50 Con el piquito en el ojo José de los Ríos Muestra la picha ¿Para qué quieres verme la picha? ¿Para sentirte mal? Vaya, vaya Bueno, está bien Está bien Hemos ganado Hemos ganado Yo no sé si era la primera Que estábamos jugando Con este equipo Pero creo que ha sido la primera La primera que hemos ganado No está mal No está mal No, al principio no Al principio tiene muchas cartas Voy a dejar que Que tire Que gasto Que haga Lo que sea Vale Nos mata la planta En la primera Guau Cuidadito eh Que mal tío Que mal Bienvenido Enzo Pues nada Vamos a tener que Reventar la planta María Que voy Para adentro La planta Reventa Y ahora nos tenemos que Defender el cabrón este Y terminar de matar a la planta Con La poca o mucha defensa Que le quede Creo que así bastaría Creo No controlo bien el daño Con estos bichos Es la segunda partida Que nos echamos Así que No sé cuánto llego a quitar ¿Por qué aún ha usado el ojo José? En vez de La concha Pues porque yo no sé Si él me va a pegar O no me va a pegar Así que prefiero defenderme Y con eso Sabía que iba a morir Si no se cubría Así que De momento bien Ahora bien De nuevo María que voy para adentro Con este Solo por defenderme un poco Por si me hace un María que voy para adentro Ya sabéis que este tiene 31 Y este tiene 44 Es decir María que voy para adentro Va para este Y para defenderte un poco Guau Ve tira esto Por si me pega el pollo Al delante Ok Me pega al delante Pum Se estunea Falla el golpe Tira el huevo Se quita vida Y el pollo está muerto Vamos a hacer uno contra uno Con el Meche Vale Creo que se lo ha gastado todo Eso está bien María que voy para adentro Pum 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 Poquito la deja Ok Yo ahora lo que tengo que hacer Es que el Meche ataque después que yo Entonces que pasa Simplemente le reduzco la velocidad Solo una No se cuantas cepitas tiene Yo creo que tiene que tener dos Quizás me equivoque Tiene tres Pues cerramos el orto Que no sea crítico Cerramos 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 Y nos deja vivo Por 10 de vida En serio Tío Tu puta madre Cabrón Yo creo que tenía dos energías Y se le había gastado todas Pero ha tirado dos cartas de cero Así que ha sido un yigi para mi Mi intención era dejarlo lento Yo atacaba ahora con tres cartas Y me lo follaba Pero Me han dado por culo Pero bien dado A ver si lo mataba Si Lo mataba O si no lo dejaba Tornar Que miedo Que mal Tío Que mal Bueno No está mal No está mal No está mal Voy a echarme una más Y Vemos el video Y cambiamos de equipo No está mal Pero no me divierte Es un equipo que no me divierte Y como no me divierte No lo jugaría yo Personalmente Solo me gusta jugar Equipos divertidos ¿Y qué es un equipo divertido? Pues un equipo que te divierta Sea el que sea Por ejemplo El equipo de Morenito Es muy divertido Solo que Dura mucho las partidas Y para gastarte 60 rayos Se iría a morir Porque si cada partida Se termina En el turno 10-12 Imagínate Voy a probar eso No gusta Quiero otro equipo Tu editor ¿Dónde está? Pues no lo sé Pregúntale Saca el Saca el equipo De Samurai Y la picha Te refieres a jugarla ¿No? Claro Ha hecho Meche Samurai El gordo José Chicos chicos Acaban de terminar La temporada Tranquilo Ya los puntitos Ya los puntitos dan igual No os preocupéis Por los puntitos Ahora vamos a probar Equipos nuevos Tenemos que ver Qué combinaciones Están chulas Venga Toma por culo Su bicho este O este Porque seguramente Yo creo que se tiene que defender Ya se tiene que defender Por cojones Así que GG No se defiende Perfectísimo María que viva adentro Me pongo 161 Defensa Tenía dos opciones Se defendía con el delante Y empezaba a usar el delante O usar el delante Independientemente de lo que hiciera Yo si se defiende este Mato a este Pero es que Si hace un María que viva adentro Como el mongol ha hecho Me deja vivo Porque me pongo un montón de defensas Y yo le mato el tanque igualmente Y encima le robo dos Le elimino dos energías O sea dos energías Dos cartas Es decir Ahora está muy jodido El bicho O sea Ahora él está muy jodido Venga toma Envenenate un poquito ya Para compensar La cagada que has hecho José Me vas a bajar copas Montra el mecha Please Montra ese mecha Este Ahí te lo enseño Una puta mierda Lo siento A mí no me gusta este mecha El mío Lo parte por la mitad Alguien dijo sorteo Mira que cosa más chula Si el mongolo este Se defiende Porque tiene que tirar cartas Porque no ha tirado Una puta carta Va a morir su pájaro Bueno no va a morir No va a morir Pero se va a quedar Tiesísimo Pero es que la cosa es que Bueno tampoco se va a dar De moncha en verdad Puedo incluso matar este Y me quedo ya con el pájaro Tranquilo Nada Dejo el pájaro Estunear y tomar por culo A mamarlo Si 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 A mamarlo Bueno pues ya está Pues ha perdido Todas las cartas con la planta Ha perdido todas las cartas Con el bicho este Y su culo Nos pertenece Por derecho divino Ahora simplemente dejo Que el pájaro Me viola este O me pega a este Me digo con el que sea Yo paso turno Que haga lo que quiera Y GG Yo me saldría ya Si el pájaro ese Me mata a los tres bichos Que tengo yo ahí Ahora mismo Aunque uno esté Por la mitad de vida Tendría susto Tenía miedo Tendría miedo Ahí va el primero Pum Pum ¿Qué pasa? Que ahora este tiene 31 Y este tiene 31 Es decir Si me hace un Little O Se va a comer este ¿Entiendes? Así que simplemente Tengo que defender a este Le descarto carta Con la única mierda Que me ha tocado Y con este me defiendo ¿Veis? Solo puede atacar adelante ¡Wow! Crítico, ¿eh? Es como si me hubiera dado Las cuatro cartas del tirón ¡Qué puto cerdo! ¡Qué puto cerdo! Vale Tiene el sobre Con el sobre Me va a estar devolviendo Todo el rato el veneno Es decir Que es mejor No envenenar pájaro este Si no me va a poner veneno Luego al bicho último mío Entonces Cuidaico Paso turno Le dejo que me pegue y ya está No, no pasa esto No pasa esto Sí, quítale vida Toma por culo No ve Vaya mierda Lo que le ha tocado Por decirlo Sabía que le iba a descartar Y dice Bueno Como tengo mucha energía Pues para hacer mongolo Pues Te pego y ya está ¿Cómo se pone nada pegado con todo Y lo matas? Pues Porque yo no sé Si se va a poner veneno Yo prefiero asegurar la partida Y esto Ya sigue y le he ganado Y haga lo que haga Su culo me pertenece Por derecho divino Primer golpe Pum Se stunea Segundo golpe Se quita el stun Tercer golpe Se vuelve a stunear Está tieso No puede hacer nada Golpecito Ignoramos Repensa y No está mal el equipo este No está mal Lo único que no me resulta Muy divertido Voy a echarme otra Depende con qué equipo nos toque Depende con qué equipo nos toque Pero todavía no sé ni cuáles son mis contras Wow Yo creo que este empezar puede estar muy chulo Le descarto dos cartas Le meto veneno Y encima le robo una energía Wow Este empezar me la ha puesto dura José Normalmente a esos bichos Tú dices que no se le debe de pegar Explicamos el porqué Porque tiene doble cura Ahora se va a estar curando lo que yo le haya quitado Pero bueno Le he descartado Yo quería más descartarle que hacerle daño Yo no quería hacerle daño Al bicho ese Si llego a tener un maría que voy para adentro Ahora como se va a defender Se lo comería al siguiente Pero claro Como no me ha salido Me dan por culo Voy a esperar esta carta una más Vale ahora sí Ok Ahora sí viene el maría que voy para adentro Ese bicho ya a tomar por saco No sé si incluso meter uno menos Y cubrirme adelante Sí, voy a hacerlo Yo creo que va a dejar este que muera Creo, ¿eh? Creo Creo Así que hago eso Coño si me... Ah, sí No, coño Ya me he puesto la concha José, eres un malito Sí, estaba bien Estaba todo calculado ¿Por qué coño sigue haciendo el mongolo? Deja de hacer mongolo, José Vale, perdóname, perdóname Está bien, coño Ya está todo Ya está María que voy para adentro Se cubre con el delante Pum Le reventamos al siguiente Que ese Teníamos que quitarle daño Sin que nos refleje con la mierda esta Así que se queda en la mierda Y ya está Ya mi misión está completada Mi misión es completis Completis Primer golpe me da Segundo golpe falla Se cura Pero a base de perder su segundo bicho más O sea, su primer bicho más importante Creo que es este Realmente No es este Por eso le he ido a Fuleto un poco al principio Para asustarlo Tarde o temprano se tenía que curar Aunque mi intención no era quitarle daño Era robarse Pero también vale También vale Me cubro simplemente Vale Haría un María que voy para adentro Pero como no me roban energías ni nada Simplemente Me Me enveneno O sea, lo enveneno Me guardo dos energías Para tener cuatro en la siguiente Y creo que ya Podríamos reventarle el horto Él se va a envenenar como una perra Ya sé que este No se debe de envenenar Porque tiene el sobre Pero Quiero que se envenene este Yo a este no quiero pegarle Ni un golpe más Si se quita eso Con la mierda de esta Y pega Estaría muertísimo Vale El pájaro va a estar Envenenadito Se cura adelante Bien Si llego a ser marido Y voy para adentro Mato a este Yo a este no quiero pegarle Por eso no lo he hecho Activo 100% Muy bien Kevin Paso un turno más Termino que se quede Hasta la defensa Que le queda Al bicho de adelante El bicho de adelante Ya se ha gastado Casi que todo Casi que todo Entonces que toca Ahora toca reventarle el horto Ahora toca reventarle el horto Pero bien reventado Toca reventarle el horto Pero bien reventado Vale Me quito el de adelante Perfecto Nada Hace el mongolo No me mata Me quedo con dos de vida Y nos toca a nosotros Pum Ahora por el delante Pum Golpetazo Tiramos la piedra Le damos con la colita En la frente Bocadito en la oreja Y amigo Por favor descarta Le carta Y termínalo Los dos están estuneados No se cura Por la mierda Esa del estune Y GG Ahora falta este Que está estuneado Nosotros atacamos primero Un bocadito Este muere Y GG Que bueno eso Que bueno Simplemente tenemos que pasar turno Bueno si quiero dejar este entuneado Podría dejarlo con esto Pero nada Paso Prefiero la energía para apoyármelo ahora Ahora que va a pasar El me va a matar a este Yo le voy a matar a este Y se quedan dos contra uno Se pone toda la defensa del mundo Pero es un subnormal profundo Porque yo atacó antes Lo siento chiquitín Te has puesto cuatro cartas Como un mongolo Era tu última elección Lo sé Lo sé Que no te has gastado ninguna carta Con el bicho ese ¿Por qué te crees Que te lo he dejado vivo? Pues Joder El equipo en sí funciona El equipo funciona Solo que no me resulta divertido O sea Está Está normalito Normalito No No me genera la emoción esa Que me genera el mecha De María Que voy para adentro Y esa cosa Como Recordáis que os dije Que hay diferentes roles Y dependiendo de que tú tengas Te va a gustar más Un equipo u otro Pues es un poco eso Este es como un equipo más Warrior Tanque Algo así Sería Warrior En otro juego A mí el Warrior No me suele gustar mucho Yo soy más de los típicos Equipos estos que Como arquero Mago Dagueros DPS DPS Que te reviento Y me voy Y tú me puedes reventar Si me coges Pero no me vas a coger Pues más o menos Sería algo así Y luego un poco El sistema estratégico Obviamente Vale Me puedo hacer un María Que voy para adentro Si quiere hacérmelo Que me lo haga Yo de momento Sigo en la mía Y me roba Solo una Que bien La que yo le voy a robar Ahora Ahora te leo Vale María que vi para adentro Y Si tiro veneno Me lo puedo comer Paso Dejo que muera la planta Si eso Ok Porque esas dos cartas Del pollo Son para Tarjetear Al más rápido Y la planta ahí Era más rápido No sé a que te refieres Amigo Coletazo Matamos a la planta Y con este Voy a dejar que el cabrón este Se envenene por cuatro Me quiere tirar cuatro cartas Entonces que pasa Con este me pongo Treinta defensas Para que no me llegue La defensa Con este me pongo Un poco más de defensa Para que no me llegue La defensa Y con este me pongo Solo veinte Para que se envenene Como la puta perra que es Si no hace nada Pues simplemente Le reviento Y ya está Yo creo que Esto ya es casi mío Casi Todavía no Todavía queda Vale Ahora sería la misma estrategia Básicamente Coletazo Me pongo defensa Y con este Y con este solo Ay no tengo energía Pues abortamos misión Chicos Abortamos misión Dejamos que nos mate Este José este equipo No nos pone cachondo Asesino Asesino Le estaba respondiendo Ah cabrón amigo Ok Vale Ok Pues María Que voy para adentro Para el cabrón este Que ya sabéis Que como este Llega a mi bicho Este me va a tirar La cola de rata Que tiene Entonces me va a cancelar Todas las cartas Pues antes de que me cancele Todas las cartas Bueno Espérate Si me va a cancelar Todas las cartas Con ese No no Si voy a hacerlo Por si me hace un María No 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 quiero que me haga un María No Simplemente me defiendo Y ya está Aunque se ha gastado Cinco ojos Gástate el ojo Y lo revientas Vamos a probarlo Me la juego Me tendré que defender Pero me la juego Vais Vais como ese Se ha gastado La cola esa Pero yo sé Que el de adelante Me queda un María Que voy para adentro Oh no me la ha hecho un María Dios Que malito Que malito No me digas Que eres un malito Pues venga Perfecto María que voy para adentro Bum Coletazo Bum Boqueto la oreja Quédate quitecito Un ratito Hijo perra Quédate quitecito Un ratito Le quitamos una carta Y me quedan tres Ok No nos ha tocado nada Con el de adelante Así que me dan por culo Paso O sea con el de atrás Así que paso Voy a tener que intentar ganar Con Josito a los dos Voy a tener que intentar ganar A Josito a los dos La verdad que el equipo No está mal Le está costando la vida A la gente pasada ahí Eso es bueno Con el pollo Me faltaba un poco De resistencia Por eso el pollo No valía Pero Con Josito Ha mejorado el equipo Tremendamente Por eso os digo La importancia De Buah Creo que me voy a comer Un mareje Y voy para adentro Con este tío Creo que me lo voy a comer Me lo quiero comer Creo que me lo quiero comer Creo que me lo quiero comer Creo que sí José Deja de ser mongolo Pasa turno Que te viole Y luego tú lo violas Sí pero es que como este Empieza a tirarme la cola Luego a este Solo me puede defenderme Con dos cartas Así que cuidado 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 Vale Falla el primer golpe Se tunea el segundo Me pega en el tercero casi Me toca a mí Placaje Bueno le toca a él Placaje Se queda tuneado Ahora sí me toca a mí Yo lo que quería aguantar Tú nomás Para matar al hijo puta Este Que se fuera a tomar por culo Y ya es un GG 100% ¿Por qué? Porque si me rompes La barrera esta El cabrón este Me echa la cola esa Y me queda un defenso Solo puedo tirar La carta de distancia Esta Entonces estaría muerto Estaría perdido Ahora sí Simplemente un GG Para ti Chiquitín Lo has intentado Sí Tu culo me pertenece Joder Estamos ganando Todas horas Joder con el equipo De mierda La madre que lo parió José no es el equipo Eres tú Gracias tonto Tenemos que empezar A ganar puntitos Claro que sí Bueno pues venga Hasta que cuando se rompa La recha de victoria Vemos el vídeo Del editor A ver si Ya está listo Todavía me están comprobando Los de estos tío Me da miedo Me da miedo Es que ya os digo Me ha saltado tres veces O sea Esta es la tercera vez Que lo subo Las dos primeras veces Que lo subió Me ha saltado Copyright De derecho de autor Entonces claro He tenido que quitarlo de nuevo Me la ha tenido que enviar de nuevo Mi editor Y... Putadita Putadita Toma María que voy para adentro María que voy para adentro Oh 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 Pum Placaje de mordiquito Y ese ya no da por culo En un ratito Ese no da por culo En un ratito Que bueno Que bueno Que bueno Me quieres robar Cipote Me quieres robar otra vez Cipote De momento Hemos empezado bien Hemos empezado bien Hemos empezado guay Hemos empezado sabrosón Vamos a... No no Creo que va a intentar matarme Como va a intentar matarme Bueno Por si no me intenta matar Por si hace el mongolo Voy a hacer eso Voy a hacer eso Por si no me intenta matar Intento robar Le metería veneno Para que empezaran a tener veneno Pero como no sé Cómo va a jugar No sé si va a pasar un turno Para luego meterme cuatro Eh... ¿Veis? ¿Veis? Era muy probable, tío Era muy probable Porque los cabrones Estos suelen hacer esa mierda Primero te intentan quitar Te asustan Vale, el vídeo ya está subido, chicos El vídeo ya está subido Ya está subido Si me dejan monetizar Bien Pues nada Pues... Tengo tres de nuevo Tengo tres Pues ahora simplemente Voy a hacer veneno Para que me pegue Para que se venene por dos Y... Empiezo a quitarle cartas Vale Ese falla No me roba nada Golpecito Pum Veneno por uno Veneno por dos Como hemos dicho Todos contentos Todos... Deja descuidado De adelante Pum Le quitamos Golpecito Pum 106 106 Y dos cartitas menos Amigo Entre que vas perdiendo cartitas Y entre que te acol la de mierda Te quita... Eh... No quita nada Y esta tampoco Te vas a quedar sin cartitas ¿Qué pasa, chiquitín? ¿Qué pasa, chiquitín? Ahora se tirará la cola de mierda esta Para ganar las... Para recuperar las cartitas Esas que ha perdido Yo no voy a usar al bicho este Simplemente por eso Quiero que se gaste la cola Eh... Va a ser una putada Porque me lo va a reventar Quizás Pero... Tengo que usar esto Tengo que usar esto Aunque bueno Se ha gastado muchas antenas José Quizás ya no te tira la antena Pues sí, es verdad Puede ser Puede ser Quizás no las tiene Bien, no las tiene Bien pensado, José ¿Veis? Él quería recuperar las cartas Con la mierda esta Quería recuperar sus cartitas Pero yo no le voy a dejar Si llego a hacer mongolo De hacer esto Pues hubiera hecho el mongolo Como tal hemos dicho Pues entonces ¿Qué pasa? Ahora lo que vamos a hacer Simplemente es un María Que voy Para adentro Eso solo para reventar Al bicho que no se cubra Y... Por si las moscas Voy a usar esto No Eso lo voy a poner para luego Es decir Que se stunee Y tal Si este me llega a meter Fear Fallo Fallo Y le quito una carta Pero hago un María Que voy para adentro Uff Que bien está saliendo Perfecto Vale Él me da Pum No me quita nada Porque me he gastado todo Falla No gana energía Perfectísimo Genial María que voy para adentro Se lo come la planta Pum Golpecito Pum Golpecito Eliminamos la planta Y si este no nos tira Fear GG Ha perdido todas sus cartas Vale Si nos mete Fear Ok Pues nada Nada Pues golpe por ahí Nos mete Fear Por eso he dejado el roba Al triva del todo Tener en cuenta esas cosas Cuando el enemigo tenga stun o Fear Fallo Fallo Y Le robo Carta Se queda sin nada Ya solo puede jugar con lo que le toque Entonces bien Voy a probar esto Vale Se stuneea Falla Y se queda con una energía Y se queda con una energía más Eso está bien Golpecito Pum Tengo que ir gastando primero a su tank Perfectísimo Ahora que toca Jose Por ahora él tiene 3 Ahora si me mataría Pues entonces ahora lo que yo tengo que hacer es Intentar eliminar cabrón este ¿Cómo lo vas a eliminar si no tienes una puta mierda? Cierto es No tengo una puta mierda Pero él si me va a querer reventar Entonces o me la juego Y tiro esto para quitar el 80 Y luego coletazo para quitarle un poquito más O me defiendo con este Un turno Para que el que me pegue Se quede tuneado Y tenga que gastar 3 cartas Eso puede ser muy bueno Vamos a intentar eso Vamos a intentar eso Aunque bueno Si hace eso Se pueden quedar incluso 3 turnos Pero así Perdiría yo de las 2 No No Me gusta más eso Me gusta más eso Intentar que esto pegue a un crítico O lo que sea Si se pone mucha defensa O lo que sea Perfecto Perfecto Se queda tuneado de atrás Que es lo que yo quería Me quedo con 1 de vida Golpeazazo Le hemos quitado un poquito más Y él termina matándonos Vale No está mal No está mal Ahora el problema es que el cabrón este Nos puede meter feas Entonces claro Estamos un poco jodidos por el aspecto ese Porque si nos mete feas Yo fallo los 2 siguientes turnos Entonces ¿Qué pasa? Si yo pego ahora con un mongolo Voy a perder las 2 cartas Porque yo lo que creo que va a tirar es Mimo Fear Y cualquier carta que combine con fear Para meter cadena Entonces yo simplemente paso turnos Vale ¿Ves? Se quita el fear O sea se quita el stun Me mete fear Yo ahora fallaría las 2 cartas Como un puto mongolo Cosa que no quiero hacer Pero Dejo que pegue este ¿Ahora qué? Ahora si tengo que usarlo por cojones ¿Por qué? Porque ahora tengo que defenderme La partida se ha complicado un poquillo Pero Tenía que ser así ¿Ahora qué? Ahora simplemente 2 cartas 2 cartas de De mayor defensa 50-50 Simplemente para quitarme esto Si el cabrón este no me pega Si no me pega O si me mete un fear más Y ahora simplemente el daño Aquí tendré que ir el daño Ahora simplemente ya con eso Yo creo que mataría al bicho este Y yo sobreviviría un turno más por lo menos Perfecto Vale Pum Golpe Me mete fear Pa Ok Fallo golpe Fallo golpe Y mato al delante Sin que tire la puta carta esa de fear Que viene ahora Él ya no la usa Y quedó uno contra uno Criticazo que no hace falta Pero bueno Ahí está bien ¿Ahora qué? Ahora simplemente tendría que defenderme Con el máximo daño Para que el cabrón no me mate Máximo daño Siga 50-50 Como no me la quiero jugar Simplemente Voy a intentar matarlo en este turno Me pongo 10 menos de defensa Si, se ponga la defensa que se ponga Yo creo que lo mato con esto Debería morir No, es que se puede poner la cosa esa, tío Nada, no me la juego, tío Yo creo que vale 10 de defensa menos Son 30 de defensa menos, eh Tengo que hacerlo, venga Puedo tomar el desquito en la oreja Vale Pues nada Me ha matado Me ha matado Me he puesto la máxima Pero no No ha podido ser Pero bueno Hemos controlado la partida Durante todos los turnos Y hemos perdido simplemente Pues porque no nos ha dado Los puntos No nos ha dado los puntos Quizá haber fallado En algún momento Cosa que no lo he visto Y no creo Porque básicamente Ha sido todo Como lo hemos estado comentando Ha sido todo Como lo hemos estado comentando Venga chicos Vamos a ver el vídeo Que ya se ha puesto Mi último día de sub Hoy me... Se me acaba Ey bro Best futuro para Axie Infinity Si, si no No lo estaría jugando José, eres un malito Cabrón He perdido una Con este equipo Hemos perdido poquita Hemos ganado casi todas Venga vamos a ver el vídeo Vale Ya sabéis Primero decirme si... Si se escucha bien Ok Decirme si se escucha bien Voy a ponerlo A ver que coño Nos tiene preparado El editor Hoy Vamos a reaccionar A nuestro propio vídeo Está en privado Vale Le doy click Ok Vale Comparto pantalla Dame un segundito Que comparto pantalla A ver Comparto pantalla ¿Esta puede ser? Si Esta vez si Vale pues Pongo el vídeo ahí Aquí está el vídeo Ya veis la miniatura La madre que lo parió Ay que al final Me cierran en el canal Burrito Al final me cierran en el canal Deja de poner cosas feas Es que Dios mío No me has podido poner más feo Y juega gran puta Que cabrón eres Que cabrón eres Ah eso José Cámbiate de sitio No veo donde estoy Sería aquí Vale Pues me cambio de sitio Y vamos ¿Dónde coño está La letra que he puesto? Vale Está aquí Ok Vuelvo a darle esto Y tenemos que darle A esta Vale pues bueno Vamos a ver el vídeo Primero y antes de nada Ya sabéis Vamos a poner Unos 3 segundos de vídeo Decidme si se escucha bien Si se escucha fuerte Si se escucha flojo Y Después lo vemos por completo Vamos a verlo Por primera vez A ver Decidme si se escucha bien Yo creo que le bajábamos Hasta No me deja bajarle Venga hombre Me estás trolleando Creo que se me ha quedado Si se me ha quedado Esperaros un momentito Que mi ordenador No da para más Mi ordenador No da para más José Cómprate un De esto nuevo Joder Mirad un segundito Voy a dejar de compartir pantalla Voy a quitar el puto juego De mierda A ver si es por el juego Yo que sé Que mi ordenador No tira con un Un juego que tiene cero gráficos Pero bueno Y vamos a probar de nuevo Vale ya el ratón Por lo menos responde Ponemos estos grandes Y Vamos a darle Por aquí más o menos Es que se que ha pillado El vídeo Si Se que ha pillado Ahora Ahora si me ha dejado bajarle Mira Le cliqueo Y no me deja José Eres un malito Mucho jugar en Pero luego Si no me responde El ratón ¿Qué le hago? Venga vamos a ver si se escucha No O sea que ha pilladísimo Dios mío Voy a tener que reiniciar esto ¿O qué? Vale Se escucha fuerte Se escucha flojo Decidme cómo se escucha Más o menos Si el ASIC no consume nada Ya sé que no consume nada Por eso digo que vaya tela Se escucha fuerte Ok Vamos a bajarle un poquito más Se escucha fuerte Aquí yo creo que A ver Vamos a probarlo de nuevo Vale Vale ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha mejor? Genial Venga Alguien más que diga bien Ahí está bien José Fuerte Pues Abraham Si se te escucha fuerte Bájale un poco el sonido A tu A tu De esto Cabrón Mejor ahí Al pelo Ok Pues venga Vamos a ver Qué coño Nos tiene preparados Madre mía ¿Os podéis creer Que me pueden sacar Con estas caras Dios mío De mi corazón Dios mío De mi corazón Nos van a cerrar canal Nos van a cerrar canal Puto editor de mierda Venga Vamos a ver Tengo ganas de verlo Tengo ganas de verlo Let's go 3, 2, 1 Te ayudo a la vecina Hola papa Una habitación Pa ti Pa mi El carnet de puta amo Por favor Qué atrevido señor ¿Qué sabe hacer Con ese cimbrel? Subete y te lo enseño nena Solo te digo Que lo aprendí En el canal de José Le Este tío Si que sabe Dios mío Mi corazón No No te salgas No te salgas No te salgas Ay que se me sale Ay que se me sale No 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 Dios mío curro Ahora sí Dios mío Dios mío El que quiere Vamos a jugar La cuenta planta Petpet Que le voy A dar A mi editor Señores no me sigáis Ahora coño Que estamos en pleno vídeo En esta situación Hemos perdido casi Hemos perdido casi 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 Es un what the fuck Vale Se cura Se cura Si yo le llego a pegar Yo le pego Le quito vida Y él se cura de nuevo Así que no hubiera valido Para nada La cámara se está moviendo hoy No te muevas chiquitinas No te muevas Pocame a mí Es horrible Me da asco solo verlo Vale Ahora lo que podemos hacer Intentar violarlo Pero vamos De verdad De verdad Él no tiene ataque Él no me va a matar En este turno Así que esto ya es nuestro Esto es nuestro ¿Qué tienes que hacer José? Pues mira Bocadito Bocadito Con esto Con esto Nos ponemos en el siguiente turno Primero Pero es que No queremos Que lleguemos a el siguiente turno Porque lo vamos a violar Crack velocidad durante dos turnos si te pega él me ha pegado y yo he aumentado la velocidad en caso de que yo no le hubiera roto el orto primera partida primera ganada explicas fenomenal bien ha salido bien golpeamos matamos al de atrás porque es que si no luego me va a por culo yo necesito una cepita más para tener ventaja luego si pegamos crítico es nuestro si no no venga bocadito vamos bocadito otra vez tírala el zúlique tíralo fuerte tíralo fuerte 37 de vida hijo de puta aguanta chiquitín aguanta aguanta no ha sido crítico no ha sido crítico que bien que bien que bien si va a ser porque me he guardado la puta pepita esa va a ser porque me he guardado la puta pepita esa a tu casa esos pescados tan hermosos no va a robar pepita pero bueno por lo menos nos quita el zoom eso está bien ah no 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 roba perfecto 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 estoy cachongo ahora sí vamos a por el terminito vamos a por ese terminito tiene que morir ese hipoputa tiene que morir porque no atacas con el delante si estaría bien atacar con el delante estaría genial pero lo que hago que hago chicos que hago no se sabe no se sabe si es indeciso o venga voy a probar esto voy a probar esto bien se pone defensa de momento se pega con la conchita no me mata vamos 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 un golpecito su rica en el ojo le quitamos un poquito vida le quitamos un poquito vida y nos vamos a morir nos vamos a morir no veneno no veneno vale tienes que hacer magia tienes que hacer magia lo sé lo sé que tengo que hacer magia pero como coño hago magia como coño en la parte de la defensa que si lo podía haber mandado en casi casi su rica en el ojo de la pescadito se hace a uno se queda contra un terminator terminator voy a por ti tengo hambre tengo ganas de follarte 60 de defensa vamos con el bocadito nos tuneamos le damos otro bocadito más he dicho bocadito vamos se queda con 61 aguanta chiquitín aguanta chiquitín tú puedes tú puedes opérate me tenía que haber puesto sí sí me la he puesto me la he puesto o se como coño vas a ganar un terminator por el pescado por sacándome la polla ya te he dicho que si me hago me vuelvo loco me vuelvo crazy shuriken me quedo tuneado se queda con cuantos con cuantos con 37 venga venga bien 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 sumame velocidad sumame velocidad para mí velocidad para mí sí 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 que ahora me pongo delante tuya es un normal ahora me pongo delante tuya la caja a tomar por culo ese ese me estorbaba venga shuriken shuriken sí 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 así me gusta así me gusta voy a por ti amigo voy a por ti se va a fijar te va a doler te vas cocer como mínimo vamos 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 que nos hacemos a vos otra vez jose esto es increíble esto es increíble increíble pero 188 de defensa bocadito otro más bocadito espera que saco el shuriken shuriken en el ojo shuriken en el ojo la verdad que entre este y este prefiero quedarme contra este final pero que puedo matar a la bestia la bestia creo que se va a gastar todas las cartas ahora tío si lo hago me hago una sacada de polla si lo hago me hago una sacada de polla al loco sean los malos tengo este delante tío en otras circunstancias atacaría con este para es matar a este pero es que no lo que quiera hacer eso es que sonaría muy guay es que la bestia nos ha gastado una puta carta no te la cantes te estoy avisando te pongo cuatro cartas que voy a por ti amigo hoy dios mío que me gusta tener la bolita mágica un placase placase y a mamarla a mamarla dios mío acabas de perder la partida ya te puede salir a no que es un turno 5 todavía no te salga me parto y me mundo quiere guerra quiere guerra el chico este quiere guerra o si quieres guerra yo te venga vamos a ver quién la tiene más grande ahí viene con todo ahí viene con todo me pongo defensita sí 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 no entras no entras todo quién es soy yo maría no te dejo hoy no mañana venga a mamarla viene con todo yo aguanto aguanto chiquitín si gana tepita gana tepita para otra vida porque en esta vida te he follado perra un golpetito le tiramos el shuriken amigo amigo lo siento lo siento que para una jornada que te lleva a otro barrio pero que por si la foca te meto otra te meto a otra a mamarla a mamarla o que jugada maestra como tengo miedo tengo miedo tengo mucho miedo jose se va a hacer un maría que voy para dentro no sé no sé es muy probable así que voy a intentar cubrirme voy a intentar cubrirme como sea vamos mira mirar qué chulo imaginaros este tiene miedo de que yo le salte entonces ha ganado perrita pero que como tenga las cartas y le haya tocado la mierda esta me va a hacer un maría que voy para dentro él va a fallar no me va a matar pero se va a quitar vida y yo con estas cartas me lo mato a ver como pase eso me pongo muy cachondo como pase eso pues mejor a tomar por culo se quita la vida sin atacar es mío es mío es mío sáltale un bocadito un bocadito un bocadito churike en el ojo a mamarla oh yeah baby con tres con dos cartitas con dos cartitas de ataque y el salto dos cartitas de ataque y el salto gracias que se ha quitado la piñita gracias no lo hago te hago caso amigo pero porque tú sabes lo que dice porque tú sabes lo que dice confío en ti confío en ti me hago caso amigo jajaja venga gocadito pum vamos 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 poquerito que muero de adelante si muero de adelante hemos ganado si muero de adelante hemos ganado golpecitos es nuestro 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 ya te puedes salir amiguito ya te puedes salir ve a estas cuentas son más fáciles voce no celebre todavía no ha ganado déjame disfrutar salte amigo sas que si sabes lo que tiene sabes que voy para adentro si 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 sabes que voy para adentro si si no lo sabes no lo sabes tiene cuatro cartas no te quito la oveja espera que tiro su rique espera que me quedo que te tiro el otro en el otro ojo en el otro ojo facilito facilito estas cuentas son facilitas por menos más difícil sistema con todo dame dame duro que ahora voy yo tú dame duro que ahora voy yo tú prepárate tuve preparándote maría de poniéndote sexy de poniéndote picante que voy para adentro voy para adentro maría pero te va a gustar nos quedamos con la bestia casi nos quedamos con la bestia casi con el pezito a un poquito la calle a mamarla a mamarla venga tiene que morir esa tiene que morir mátalas 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 poquetitos 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 sí 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 o se va a quedar con 20 de vida hija puta sobrevive sobrevive vaya mierda vaya mierda lo que me ha quitado para invocar sin ganas lo habéis visto en 8 jajaja jajaja me ha marido un poquito el palombo que es mi mamás jajaja si esto es para que yo voy a poner el defensa yo creo que tampoco me voy a ganar eso va a pasar tú la siguiente ya es GG amigo salte salte ah no que no te puedes salir perdón perro pero no tengo heridas ahora sí te puede salir ahora sí si me gusta gracias amigos gracias si tú sabes que no me gusta pegar la gente defensa pues no me obligues José por qué no le matan la planta A ver, lo he explicado en vídeos anteriores Pero si no has estado, tranquilo Ya que estás aquí, te voy a enseñar Te voy a enseñar el porqué Sí, soy mala, soy mala Muy mala, soy mala, soy mala Muy mala, muy mala Muy mala, muy mala ¡Toma mala! Que sigan, que sigan con la mala de carta Venga, coletando, pum Me quedo en Slap y encima te mando a la planta Y me das una bequita José, eso ha sido épico Sí, ha sido épico, gracias Atento al lado Poma, poma, no, no, no Poma, poma Ponte ahora sí Gásatelo todo, que vas al puto suelo, perra Vas al puto suelo ¡Oh! ¡Se saca esto todo! ¡Sí! Tenemos que decir las palabras mágicas Te sigo follando, te sigo follando, te sigo follando Y así es todo ¡Oh! Te sigo follando, te sigo follando Te sigo follando Y así es como se mata a los putos terminitos A mamarla Pasidad ética, no Lo siguiente Si lo dice Miki, hay que hacerle caso Si lo dice Miki, hay que hacerle caso Como le hemos violado la mente Sí, 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 sí Hasta el fondo Hasta el fondo Oh yeah, baby No has podido hacer nada Contra pescados No, que no te vergüenza Simplemente te follanamente Solo ha sido eso No te preocupes, amigo No te preocupes Está chulo O sea, no está mal Está muy chulo Lo único que ha metido una burrada, tío Ha metido una burrada Que un día de esto Yo qué sé Quien crea que yo soy el que edita los vídeos Y lo sube va a decir Qué cojones Este está enfermo Este está enfermo Bueno Menos más que me la suda Pero madre mía La intro que ha puesto Es que es para pegarle Votos a favor Para ir a casa del editor A pegarle una paliza Por lo que ha hecho Por lo que ha hecho Merece Merece un escambiento La madre que lo parió La madre que lo parió, chicos Bueno, voy a poner el vídeo en público Ya sabéis que primero lo vemos nosotros Ahora lo ponemos en público Así que ya sabéis Habéis quién es el primero En dejar el comentario Le damos ahí Pum Guardamos El vídeo ya está público, señores Así que Let's go Voy a darle al vídeo yo también Aquí está A ver Listo Le quito el volumen Para que no os rayéis Quitadle el volumen Dejar el comentario Ya sabéis que siempre ayuda Un like por aquí Y dejamos el comentario Aquí abajo A ver si nos aparece Vale, voy a ir quitando el aire Mientras Y os dejo Que estudiáis Unos poquitos comentarios Y le deis amor al vídeo Muchísimas gracias A todos como siempre Intento no salir muy fuerte Que si no se me cae el croma La madre que lo parió La madre que lo parió Vaya a empezar Vaya a empezar Yo mismo follándome A mí mismo Curro 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 Está bien que los hagas graciosos Pero de graciosos A lo que has hecho hoy Hay ya un paso Curro Hay un paso Que tenga una reputación Amigo Que tenga una reputación Que cualquiera Que ve este vídeo La madre que te ha parido Y cabrón No me pongas tan feo No me pongas tan feo No seas hijos de puta No seas hijos de puta No se ha puesto todavía Está todavía en privado Está en privado No carga Ah aquí está Aquí está Listo Pues nada chicos Os dejo el vídeo aquí Dame un segundito Os lo paso Que no lo he pasado Perdón Aquí tenéis el vídeo Lo acabo de poner Ahora leemos Los comentarios Este es el vídeo Meteros Dadle me gusta Dejar comentarios Y esas cositas Que ya sabéis Que ayuda mucho Te sigo follando Te sigo follando Te sigo follando Vamos a dejar un par de minutitos Para contentaros Saludos tío Es muy gracioso Bueno A mi Me ha Llegado A dar Vergüenza Ajena La madre que lo parió Quién sería Quién sería Me ha contestado un par de comentarios más Ya sabéis Dejadlo visualizando Que eso siempre ayuda al canal Compartidlo Si queréis Compartidlo Y Dejarme Algo Bonico Voy a ponerlo Más reciente Al principio Más reciente Al principio A ver A ver Papá Muy buen vídeo Gracias Que vergüenza El inicio que ha tenido Que vergüenza Se depravó tu editor Totalmente O sea Totalmente Lo pido separado Seres gilipollas Totalmente Yo lo Despediría Dejámoslo de totalmente Porque no lo voy a despedir Es buena gente Es buena gente Pero verdad que sí Currito Currito Amigo Coño Una cosa es graciosa Y otra cosa es depravarme Me has depravado Pero vamos Pero feo Feo Digo para el que lo lea Bien, bien Ha vuelto a salir María Sí María Me quiere Quitar El protagonismo Protagonismo Es de los canguros Es la madre que nos parió Venga Reinicio una vez más Si queda algún comentario Lo termino de contestar Y ya empezamos O sea Seguimos con el vídeo Muchas gracias por los likes Muchas gracias por los comentarios Chicos La verdad que siempre ayuda Un montón A que el vídeo pues Salte un poquito más a la vista Me reí mucho Excelente José Gracias He sacado Para dar un saque Puto curro Te he dicho María Que voy para adentro A ti mismo Que puta vergüenza De verdad Bueno pues ya Quitamos eso Voy a dejar De compartir la cámara Creo que era esta No Esta Vale perfecto Me voy a poner mi sitio de nuevo Y nada La verdad que la madre Que parió a mi editor Quien sería Quien sería Yo creo que después de este vídeo Chicos Después de este vídeo Voy a tener que ver yo Los vídeos primero Y después Decirle los cambios Que hay que hacer Porque es que como yo Siga subiendo vídeos Sin ver El contenido Y me encuentre con esta mierda Amigos Amigos O nos cierran el canal O me pegan por la calle O me llaman depravado O yo que sé Yo que sé Cualquier cosa que te quieras inventar La madre que lo parió Amigo de youtube Amiga de youtube Si has quedado Si Suscríbete Nos vemos en la siguiente parte Ya sabéis Que ahora estoy cortando Dos vídeos Para que no duren tanto Y podáis verlo Enterito Que luego me dice Gente José Llevo 5 horas sentado Aquí viendo tu vídeo Córtalo por favor Que quiero tener vida Venga vale Pues para este tipo de personas Corto los vídeos Para que veáis Que leo todos los comentarios O contesto a todos los comentarios Así que Comenta Suscríbete Y Un besito Guapo Nos vemos en el siguiente Córtalo por favor